¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Conter y bueno pues en esta ocasión estamos en los cambios insurgentes como pueden ver en la parte de atrás de mí pero no les traigo un vídeo de cambios como tal sino lo que ustedes me han estado pidiendo es que haga la segunda parte de qué hacer si te agarran pintando o cómo hacer que no te agarre y bueno pues mucha gente ahorita que está aquí en los cambios le estoy preguntando qué les funciona a ellos espero que les guste más o sea porque en el primer vídeo tuvieron mi opinión pero en esta ocasión van a tener la opinión de muchísima gente o sea mínimo unas cinco o seis personas o si se puede unas diez para que ellos nos digan qué les funciona a ellos y bueno pues espero que les guste el vídeo normalmente yo me fijo bien chingón para los dos lados donde normalmente tengo pint o lo que sea para que no venga ninguna patrulla igual la gente común y corriente como nosotros no hay tanto pedo te puede decir tráete las nalgas o no hagas eso pero pues no nada más uno se fija que no haya polis y si te llega a atorar uno o te llega a tocar uno te haces bien pendejo y te hagas bien pendejo yo la he zapado las veces que me han agarrado siempre a bueno ya no pego no pero cuando pegaba siempre aplicaba la de que era menor de edad ya últimas nada se daban una vuelta a los polis y no había pedo ya últimas si no se la querían pues siempre aplicaba la de un 20 ya no era gran pedo y lloraba decir lo que hace es más que eso este pues no 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 negarle yo tengo cuando pegando estampa y los policías te van a decir pues es que es contaminación visual que le ven de contaminación visual agarran a los chingos no agarran a cualquier pendejo de las hojas con eso ya que a ver saca un chesco no más traigo para lo de mi pasaje que me agarran dos tres de la mañana no más traigo con 20 baros pero además la demás feria la guarda así ya te torcieron me pongo a bailar en frente de los puercos acá para que se caguen de la risa y me dejen ir si no sirve pues ya les doy unos 30 pesos para hacer un esfuerzo y yo la vi bailar sobre una pista oscura que el fuego acariciaba su cintura en noches de danza modelaba su figura un paso directo a la locura yo me pregunto cuál es el momento perfecto para llegar yo estaba trepado en un letrero y este yo pensé que no me habían visto entonces me bajé y se dieron la vuelta los policías y pues me treparon me revisaron todas las cosas y me dijeron ya vamos para la delegación entonces dieron nada más la vuelta nada más dieron la vuelta y me empezaron a decir no sabes que esto es un delito de que no es mi planeta no es mi primera vez siempre aplico ese como que es mi primera vez y este ya me dijo no pues cuánto dinero traes el primer punto para chispar el pedo pues es fijarte en primer primera instancia fijarte que hay a tu alrededor desde personas que no no reconozcas hasta tiras como tal en el punto donde ya te atoraron el este pues es aventar la labia de sabe que ya pasó no va a volver a suceder usted ya me voy a ir de aquí y pues ni pedo entrarle con un cambiecito 20 30 barras y nada más para chisparlas como tal no hay gran cosa a mí en lo personal me funciona ver el spot desde el otro lado de la calle creo que bueno cuando platico con la banda no hacen eso seguido pero yo sí siento que del otro lado de la calle tienes una perspectiva una vista más amplia del lugar no sé como que así tienes la oportunidad de ver de tener un panorama más amplio no verse tan sospechoso o sea caminar con naturalidad creo que yo soy muy nervioso la neta yo soy muy nervioso los nervios me traicionan bien cabrón sé que es algo tonto decir no te pongas nervioso porque en el momento emociones somos seres emocionales wey relacionamos al momento pero pues eso wey si ya sientes los nervios quizás actuar como si no lo estuviera y será tú dame un ritmo y hago que bailen afuera dicen que las bombosas en que se quiten la playera movimiento de cadera a la cadera bien bien buena tú te ves bien buena sombra para el suelo ando ready baby que empieza el duelo tú mueves eso de ahí yo aquí me enredo con tu pelo tú mira cómo bailas mira cómo rompo el hielo que saliendo aquí yo tengo dos boletos para el cielo y digo dance hard baby muevelo para mí y sacude tu cuerpo rompiendo la vista mientras rompo el ritmo de la rostrad hit bombo clowning the street but police oxiglity so beautiful it's the new velos que este ritmo está para llegar al suelo que irónico que entre más bajo me siento que vuelo y piensan a los bajos y que bien huele tu pelo si quieres yo te invito a ver cómo es que me desvelo para mis friends mira cómo es que sigo matando mientras hago que ellas bailen algunos están temblando y digo para las girls y colegas de mi bando dj será su alerta a las bocinas de tu mando bueno van desesperado que les haya gustado el vídeo pues a lo mejor y no fue tanta gente pero fue algo diferente es algo diferente porque no es los típicos cambios nada más escucharon un poco de las palabras de lo que nos dijeron un poco de sus consejos no de todos pero bueno los poquitos que nos hicieron hablar nos compartieron algo si nos fijamos en quién nos dijeron era fijarnos y es lo que yo ya les había dicho no fijarnos y si ya te agarraron pues ahora sí que tratar de convencerlos tratar de no estar nerviosos porque bueno si vas a estar nervioso porque si es la primera vez que te agarran no pasa nada tú tranquilo recuerda es algo que tienes que negociar si no tienes que negociar porque si no eres pete y si traes dinero pues no va a pasar nada bueno amigos me despido soy Conte ya sabes dale like suscríbete comenta y nos vemos para el próximo vídeo bye y